Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Hoy no llevo gorra, he intentado peinarme, he hecho lo que he podido, claro, hace mucho que no vea la pelu, pero sí que voy con camisa, pero tengo un Skype de aquí muy poquito, así que hoy con camisa. Hoy voy a hablar del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Y cómo afecta? El miedo es una emoción básica que la necesitamos para seguir vivos. Si no teníamos miedo a las alturas, pues me tiraría por el balcón para ver qué pasa. Y ya está, aquí se ha acabado la historia. Entonces, sentir miedo es bueno, ¿vale? Lo necesitamos, es una emoción necesaria. Si no tuviéramos miedo, pues iríamos por aquí por la calle estornudando a la gente a la cara, como ese vídeo de una niña que estaba chupando un barrote de un autobús o algo así. Pero como no tenemos miedo, pues no tenemos conductas prudentes, ¿vale? Entonces, el miedo es necesario. ¿Qué ocurre? Ocurre que el exceso de miedo ya no es tan bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el miedo, como todas las emociones, provoca una serie de cambios en nuestra mente y en nuestro cuerpo, ¿vale? Provoca que liberemos una serie de sustancias, ¿vale? Que en nuestro cuerpo, neurotransmisores y demás que no entran al rollo, queda muy bien, ¿no? Lo de neuro y tal, pero bueno, vamos a ser claros. Que lo que hace es tensar nuestro cuerpo, ¿sí? Y cuando lo tensa, entre otras cosas, lo que se produce es vasoconstricción. Y esa vasoconstricción lo que provoca es que toda la sangre se vaya a nuestras todas más internas de nuestro cuerpo, que no íntimas, sino internas, ¿eh? Tiene una función adaptativa, que es que en caso de pelea o de lucha, por si tienes miedo, pues no te desangres, ¿no? Y tengas más opciones de sobrevivir o de escapar. Pero esa vasoconstricción hace que también que nuestro cerebro, que tiene dos partes, una primitiva y una moderna, la primitiva es la que controla todas las funciones básicas, comer, dormir, movernos y tal, y la moderna, pues, son esas arruguitas, la materia gris, esa típica imagen, ahí tenemos las funciones superiores. Tenemos la capacidad de análisis, tenemos la tolerancia, tenemos la creatividad, la capacidad de tomar decisiones de manera acertada, el proceso de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro, ¿qué ocurre con el miedo? Pues que como hay menos sangre en la parte moderna, pues se va toda la primitiva, pues pensamos peor, pensamos peor y aparecen unos sesgos que son muy típicos del miedo. Es todo muy biológico, ¿eh? ¿Qué sesgos son esos? Pues confundir lo posible con lo probable, ¿sí? Entonces, claro, es posible... Mira, ahora, aquí en Andorra, nos han dejado como unos cuentos en la puerta para los niños, ¿sí? Y, claro, miedo. ¿Es posible que eso esté contaminado y esté entrando, yo mismo esté entrando el virus en mi casa? Coño, claro que es posible, sí. Uy, perdón, he hecho lo que la verdad. Es posible. Pero, ¿cómo de probable es? Pues bueno, pues llevando como debe llevar ahí fuera, pues un par de días, pues a lo mejor el virus ya está más que muerto. Segundo, he de tener miedo, lógicamente, así que puedo tener unas conductas higiénicas básicas, pues para limpiar, quitar el plástico y limpiar esos cuentos, ¿sí? O incluso por tener la precaución de, oye, pues un cuento lo miro, uy, son para niños más pequeños, pues es que ni lo abro. Entonces, ese miedo está bien, pero hay que tener mucho cuidado cuando... porque el mensaje es que seas prudente, no que te quedes paralizado, ni que cometas locuras o estupideces, ¿vale? Entonces, yo tengo que ir a la farmacia, que nos ha acabado un medicamento. Entonces, ¿tengo miedo? Claro que tengo miedo, claro que sí. Entonces puedo hacer varias cosas. Una, no ir a la farmacia. No voy a la farmacia, no hay riesgo. A lo mejor riesgo a nosotros, porque si dejamos de tomar un medicamento que tenemos que tomar, pues hay otro riesgo, ¿sí? Otra opción es, oye, voy a ir con precauciones, ¿sí? Otra es, voy a ver si hay farmacia online que me puedan traer a casa, que es en la que estoy trabajando, precisamente. Y hay más, hay más. A lo mejor otra es, pues hablar con un doctor, a ver si tiene, o en el hospital, si nos va a hacer llegar. Hay varias opciones. Mira, de hecho, aquí en Andorra hay una cosa que se llama el CitySherpa, que es, bueno, un servicio de mensajería que te traen cosas. Y he mirado que estaba activo. Bueno, investigaré si tienen medidas de higiene, si proteger a sus trabajadores, y si es posible que puedan traerlo también. Bueno, es otra opción, ¿vale? Hay muchas opciones, pero la que no tenemos que tomar es la drástica o la que no nos ayuda, ¿sí? Decidir dejar de tomar esa dedicación que tiene que tomar mi mujer para no correr un riesgo no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque correré otro. Tomar precauciones para minimizar ese riesgo tiene más sentido, ¿sí? Entonces, ese miedo lo que genera, básicamente, a lo del cognitivo es inseguridad. Y la inseguridad es muy mala porque todo puede pasar en la inseguridad. Todo, absolutamente todo, ¿sí? Así que, queridos confinazos como yo, os invito a que le planteéis que aves a vuestro miedo, ¿eh? Hay una peli de Harry Potter que no me acuerdo cómo se llama, que sale un espejo, creo que es el espejo de Osset, o algo así. No soy muy fan de Harry Potter tampoco, ¿eh? Ya lo siento. Pero, a ver si sabéis cuál es. Que él, hay un espejo que tiene que enfrentarse al final y ese espejo muestra tus miedos. En su caso es el de la muerte de sus padres o algo así, hablo de memoria, ¿eh? Pues, algo parecido. El miedo lo que hace es ponernos delante de nuestros fantasmas, ¿sí? Y abrir la caja para que sacan todos nuestros fantasmas, la inseguridad, todo aquello que arrastramos desde hace tiempo. Entonces, hay que ser valiente. Temerario no. Valiente sí. Miedica tampoco. Tenemos que aprender a convivir con el miedo. Entonces, adopta medidas de protección y sé precavido. Si no las conoces, las buscas, que hay muchísima información, hay muchas fuentes, hay teléfonos de información y tal. Y haz las cosas que tienes que hacer sin miedo, pero con precaución. Y las que no tienes que hacer, pues no las hagas aquí en casita, ¿sí? Hasta el próximo vídeo. Creo que hoy van a caer dos. Mira qué te digo. Luego por la tarde a lo mejor cae otro. Cuidaros, salud y ser prudentes. Que no temerosos.